SANTAFLO 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 subiendo, pero en calidad me la siguen comiendo, niñatos defienden lo no comercial, pero editan un álbum y quieren triunfar, y publicaciones especializadas de gente sectaria te quiere liar, por norma general, forma de pensar cerrada, defienden su basura a capa y espada, y eso daña la imagen de los que estamos al margen del gusto personal del periodo, profesión. Invito a todos a tener criterio, a todos a resolver misterios, a todos seamos serios, que vuestros cánones son absurdos, y no me equivoco, porque el hip hop es respeto, y respeto mostramos poco, y no me agrada que tenga que ser así, pero soy ateo, no creo en Cristo y me encuentras, te pongo la otra mejilla, si vas de listo, intentas desprestigiar a las malas veremos quien puede más. Vení, hijos de puta, vení, para todos, vení, hijos de puta, vení, yo soy Santa Flow, vení, hijos de puta, vení, critican mi rap, vení, hijos de puta, yo soy Santa Flow, vení, hijos de puta, vení, para todos, vení, hijos de puta, vení, yo soy Santa Flow, vení, hijos de puta, vení, critican mi rap, vení, hijos de puta, yo soy Santa Flow. Si estás harto de escuchar su normal, apaga ya, tic tac, el tiempo empezó a contar, es la hora de plagar, con mi rap contaminar, todos intentan intimidar, si atentas en textos, atente a estos nudillos, yo vengo de la calle, partillos, comentan su canto, si cuento, si hago, si digo, se oponga a quien se oponga, yo sigo y no comento, no, no es necesario, porque te apoyan come polla, si yo tengo un calendario que respalda mis acciones, mis actos, mis actuaciones, a mi espalda mil impactos, contactos y situaciones. Soy muy viejo para que me toques los cojones, y muy joven para darte lecciones, pero las cosas nunca salen como esperas, perdí la cuenta de mis canciones, y la pista por culpa de radiaciones, en pantalla de 14 retoco las producciones, y quedo con zorras del chat, para follar, quemar mi juventud, con rap y chicas monas, y el royalty me lo gasto en comprar, equipo y hash. La hierba de calidad sensibiliza, vas a sentir mucho más mientras deslizas, ven a fumar nena y cómeme hoy, ser el chico Danole que te pone a cien, conciénciate zorrita soy así de chulo, te ofendes pues no me entiendes, y te sorprendes entérate vi voy, tú no me puedes juzgar, oye tu maqueta y mi disco y ponte a pensar, tuve piques tontos, con MCs tontos, movidas con nazis, más bien paletos que iban de nazis, tuve droga en mis manos y en lo que no son las manos, sin saberlo tuve cuervos y les quise como hermanos, hice trapis y tuve conflictos, pagué mis multas, me follé a quien no debía y me fui de rutas, a estas alturas de que me voy a cortar, vete a comparar a tu puta madre con UPA Dance. Vení, hijos de puta, vení, para todos, vení, hijos de puta, vení, yo soy Santa Flow, vení, hijos de puta, vení, critican mi rap, vení, hijos de puta, yo soy Santa Flow, vení, hijos de puta, vení, para todos, vení, hijos de puta, vení, yo soy Santa Flow, vení, hijos de puta, vení, critican mi rap, vení, hijos de puta, yo soy Santa Flow. Esto es rap, entérate, supérame y después hablas Tengo más fluir, más skills, más tablas Con estilo propio, en España somos cuatro El resto no me llegan a la suela del zapato Este país es una peliquería La prensa rosa del rap, la lleváis al día Manujear sin cesar, en internet o en un bar Y mientras tanto, Iván Santos dará el salto Veréis cuánto, cubré el manto de mi encanto Veréis cuánto, seréis tantos, le doy tanto a tantos Tantos, me dais tanto, tan solo con dar al play Me hacéis sentir el rey, ey Cuántos me confesáis, eres el amo Cuántas en qué pensáis, cabrón te amo Cuántos después de un concierto me dais la mano Todos hacéis que mi esfuerzo no sea en vano Ni será, porque chicos esto solo acaba de empezar Ni siquiera mi papá me pudo parar Solo a gente que en sí misma no tiene seguridad Mi arrogancia le molestará Estilos y músculos definidos Joderos, me lo tengo tan creído que sobran los cumplidos Demasiado real los míos lo saben ya Y a los demás a que vengáis os quiero invitar Vení, hijos de puta, vení Para todos Vení, hijos de puta, vení Yo soy Santa Flow Vení, hijos de puta, vení Crítican mi rap Vení, hijos de puta Yo soy Santa Flow Vení, hijos de puta, vení Para todos Vení, hijos de puta, vení Yo soy Santa Flow Vení, hijos de puta, vení Crítican mi rap Vení, hijos de puta Yo soy Santa Flow